A la otra blonda. Buen día. ¿Cómo le va? La sorpresa de Mona Lisa. A ver. Qué increíble. No, mucho menos. Ay, sí, sí. Quedó, no, ¿eh? Te salió. Pero qué hombre, por Dios. ¿Cómo voy a venir después a este acto de magia? ¿Qué hago? Bienvenida, Diana Piniel. ¿Cómo estás, Llorita? ¿Cómo están? ¿Cómo pasaron el fin de...? Bárbaro. Muy bien. Yo ya me imagino entrando a la iglesia de Jimena. Lo bueno es que estamos todos invitados, chicos. Vamos a tener varias tomas de la escena. Así que Edu va a ponerse las pilas. Sí, sé yo. Feliz día. Muchas gracias. Me imagino que pasaron preciosas mimadas y con muchos regalitos. Exacto. Hermoso día. Bueno, me alegro. Bueno, vamos un poco a los que vine. Chicos, hoy vamos a recorrer el mundo con un montón de particularidades y obviamente había que empezar por Uruguay y por el paladino porque hemos visto invasión de todo tipo. No faltaba la de la oveja. Esto me encantó. Sí, me encantó. La señora oveja quiso ver. ¿Sabés qué me imaginé cuando la vi? Gracias. El mundial del 2030. Sin duda. Hemos visto tantas curiosidades. Bueno, esto pasó en el Abraham Paladino en el día de ayer. Estaban calentando los jugadores. Esto es muy fuerte. Viene en la previa del encuentro ayer. ¿Se sabe de quién es? No. ¿Qué haría? Por lo menos, o sea, en redes se finalizó un video. En redes se finalizó un video, claro. Es buenísimo. Aparte, mira, baja hasta las escaleras, ¿entendés? Todavía pasa por toda la tribuna, baja las escaleras. Claro. Así está la ovejita, entonces, del paladino. Había que averiguar si es... Papá que es la mascota del estadio. Por lo menos, Cábala no fue porque Progreso perdió. Ah, bueno. Así que, bueno, Cábala no fue en esa oportunidad. Ahora nos vamos a Argentina porque tenemos a Edinson Cavani que no solamente hace goles, sino que es un éxito en el básquet. No me digas. Bueno, la altura la tiene. Sí, sí. Bueno, con el chiquito Romero, que aparte tiene técnica. El chiquito Romero, me encantó. Me encanta que se llame un chiquito. Bueno, la idea era el mejor de cinco y Romero lo pone en un aprieto, fue primero él. En boca cuatro. Ok. Aparte, con el antecedente que Sergio Romero tiene un hermano basquetbolista que incluso jugó acá en Uruguay. De la altura del... Y Cavani dice, vos tenés cuatro, mirá yo cómo hago cinco sobre cinco. A ver, uno... Por eso no jugó ayer, ¿no? Claro, porque está esperando. Si no lo llama a Biesa, va a ir a la sección de básquet. Alguna selección va a meter Cavani, pero es muy bueno en todos los deportes, este hombre. Es bueno. Y ahora está en la lista, ¿no? Aparte. Sí, 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 está en la lista. Cuatro. Y... Toma, pavos. Es cosa más linda ganar a un argentino, aparte, y ahí, sobre la hora. Mira, ¿por qué lo decís? Es porque es linda, a mí me gusta. ¿Disfrutás que los uruguayos le ganen a los argentinos? Sí, obvio. Pensé que hoy que me venía preparada porque tenía la pregunta. Ah, pero a vos que te vamos a preguntar qué rol ocupa el fútbol en tu vida. ¿Quieres contestarla? Mi pantalla es casi verde todo el día. Todo el día. Casi todo el día. Debo decir que soy muy amiga de esta señora, hemos ido a cenar a su casa, o a casa de otras personas, y ella pone de fondo los partidos. Hemos tenido que mirarlo. Y va anotando cosas, porque bueno, es su trabajo, ¿no? Está comiendo un guiso y va a... Qué rico, un guisito, ahora que ya se vino el frío. Un guisito de lentejas esta noche voy a cocinar. Qué rico. Bueno, a ver, seguimos ahora. ¿El béisbol, le gusta? No conozco. No, 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 no tengo, no lo sigo mucho. Bueno, yo tengo estos béisbolistas, que miren lo que hacen previo a un... Opa. Miren cómo baila. ¿Con la música? Ay, está la cosa. Me encanta. Esto se lo agradecemos a Sofía Sánchez, otra tictoquera, que lo usó todo en TikTok. Qué espectacular. Ahora, ahora. Está buenísimo. ¿El otro tiempo hace también esto? Sí. Yo no te puedo creer. Al estilo All Blacks en Ratby. A ver, yo venía solo para ver esto. Miren, esto es bueno. Es buenísimo. Es buenísimo. Es buenísimo. Es un único. ¿Y cómo se concentran? Ah, es bueno. ¿Cómo se concentran después de...? Buenísimo. El que tiene que estar recibiendo la pelota tiene que tener un nivel de concentración. Es buenísimo. Es buenísimo. Me encanta ese calentamiento, así que a partir de ahora, si el béisbol está en Uruguay implementado y hay un equipo que lo gestiona y vamos a ir para ahí, obviamente, con todo el equipo 8-1. Bueno, igual podíamos implementarlo en el fútbol, tal vez en Estados Unidos es como el fútbol y acá lo podemos implementarlo. Bueno, en el rugby también existe. Sí, o antes de un penal, por ejemplo. ¿Antes de un penal? Antes del tiro penal. ¿Qué se metió en los padres de baile? Coreografía antes del penal. Bueno, ¿se acuerdan que el Dibu Martínez, el arquero argentino, hacía sus cuestiones? ¿Qué hacía? ¿Un ritual? No, hacía como sus bailecitos como para distraer al pateador y por ahí lo tienen prohibido por reglas FIFA. No, se hace más eso. Ah, qué aburrido. Son unos aburridos en el fútbol. Miren estos bailecitos previos hermosos que hacen. Chicos, ¿tienen cabalas? No. ¿Ninguna? No, ya no. Ok, ninguna. Bueno, miren esta cabala del hincha de Real Madrid que estaba en el partido por la Champions League y salió. Con mi mujer. Soy supersticioso. El día del City, en las semifinales, me salí de donde lo estaba viendo y marcó. Fueron dos goles muy seguidos. Y seguí hablando con ella y marcó el segundo. Le he dicho, no te cuelgo. No te cuelgo. ¿Qué marcamos otro? Y miren, mientras él hablaba, lo que estaba pasando adentro del equipo. ¡Ah! Otro gol. No puede grabar nunca más en su vida. En ese momento, estaba más a los 60 y pico minutos en pato. ¡Oh! 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 No está hablando con la mujer, sino que no los mira. Sale del estadio. ¡Oh! 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 ¿Para usted algo? A ver, yo no entro muchas veces por eso. Yo no puedo. Gracias, chicos. No puedo entrar más. a dos uno, ¿no? A mí me resulta, saludo a la gente cabalera, pero me resulta fascinante cómo pasa por la cabeza que es responsabilidad de uno y de su cábala, como ir al baño o algo, que el equipo esté ganando. Claro, porque imagínate que el señor esté dentro de la cancha y va a un partido y pierden. Después de lo que le pasó a esto, ya está. Aparte, dice que cuando clasifica la semifinal en el Real Madrid hizo lo mismo. Salió los últimos minutos, llamó a la esposa, gana el Real Madrid, clasifica y ahora clasificó la final. Bueno, gracias al señor. En la final, no sé, supongo que no va a viajar. Aguante. Es fascinante. Aplausos. Es genial. Es fantástico. Bueno, ya que estamos hablando de equipos importantes y con hinchas esforbosos, ¿sería así la palabra? Eferves. Eferves, sí. Bueno, algo así. Hinchas, 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 muchos hinchas. Miren esta invasión porque el equipo San Paoli vuelve a la Bandes Liga después de 13 años y es el equipo que más hinchas debe tener. Ala, maula. Lo que es. No, no paraba de llegar gente. ¿Esto para cómo fue? Esto es en, ay, perdón, es en Hamburgo. ¿En qué momento pasó esto? ¿Después que ganó? ¿Después que ganó? ¡Ah, ganó! Ganó. Y como no tiene, clasificó, pasó a primera división y la forma de festejarlo fue esta. Estos estaban en segunda, hace 13 años, estaban en segunda división. Porque no tienen malla, no tienen red que... No, Es como acá un equipo de la B pase a primera por primera vez en su historia y bueno, y se llenan los hinchas. Sos una generosa. No hay que encontrar la cantidad de gente. Pero que se te viene todo ese malón de gente arriba, imagínate. Yo creo que ni estando en el Estadio Centenario llenamos de esta manera. Ah, no llegan más al vestuario estas personas. No, no, imagínate, deben estar a todos ahí adentro. Eran miles y miles. Que siga la fiesta, que le lleven unos tragos y sigan despejando ahí adentro. Acá tengo algo muy tierno, ojime, ¿qué te gusta? A ver, animales carreras de salchichas. Ay, a ver, los pezos. no, 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 el verde que se fue para la izquierda me va a dar. Estos fue maronias. Pero hay uno que va a hacer el servicio, mira acá. Mira para atrás, ¿no? Eso se ve que sí. ¿No sabía que corrían tanto los salchichos? ¿Cuál era el premio de una salchicha? ¿No? Sí, porque son de patas cortas. el premio que era una salchicha. Un hot dog. No, si los esperan con un tarro de mayonesa o de mostaza en la punta. Buenísimo. Bueno, y ahora en Argentina, bueno, estudiante fue campeón de la Copa Argentina y yo no sé cómo hacer la verdad porque yo voy y a veces es muy difícil encontrar un hincha que tenga una gran historia y si la tienen acérquense cuando ven la camarita de Canal 4. Ah, en Uruguay decís que no pasa. Claro, esto no pasa. Nosotros cuando vamos con Iñaki no nos pasa, pero mira lo que le pasa a los periodistas argentinos que encuentran estas hermosas historias. 90 años tienen ellos dos y se para mí es uno de los últimos partidos que puedo ver de estudiantes. La última oportunidad de decir campeón. Miren lo que son. ¿Qué te puedo expresar la emoción que tenemos junto con mi señora? ¿Pueden festejarlo con tu esposa? Sí, lo vamos a festejar con mi esposa, sí. Juan Carlos y Cecilia. Mirá, ella charlando, ahí somos campeones, le decían a las amigas. Vamos a tomar el té. Muy grande para nosotros. Estoy muy emocionada. Venimos de más de plata. La verdad se la jugaron, no tenían nada, no tenían ni hotel, nada. Esto fue en Córdoba. Vamos acá. Muy, muy jovencita que vamos a la baile de Caciar Club en nuestro club. Ay, ese piquito al final. Me muero, el piquito tan dulce. Divino. Bien con la consigna de hoy, ¿no? Lo que representa el fútbol. Lo que representa el fútbol. Miren, esta parejita de... Ahí tenés un ejemplo claro. Claro, yo con la producción dijimos, mirá la consigna de hoy. Claro. No, fue suerte, chicos, fue solamente suerte. Y como también estamos con esta gran consigna de qué significa el fútbol, hay un equipo, que esto también se lo agradecemos a Sofía Sánchez, que resulta que como su equipo no marca gol, miren, dice, vamos a contar y vamos a inventar un gol. O sea, su equipo no marca. Cero totalmente. A ver si tenemos para escuchar, sí. Es una pregunta agresiva y ellos mismos se divierten, miren. Dos, tres, dos, 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 es buenísimo, es fantástico. Es bueno hacer la cuenta regresiva y entre ellas pretendo y hagamos de cuenta que tenemos un gol para avisarle al resto. Qué bueno. Fantástico. Así que bueno, el mundo y sus curiosidades en el deporte, porque obvio, el deporte significa mucho, obviamente, en la vida de cada uno y es muy importante. Gracias, gracias. y a nada. Bueno, momento de despedir, nos quiero que...